A Dibujar Vivo con mi familia, mis tres hijos y la mamá de mis hijos, en total somos cinco conmigo Hace un par de meses, un día por la mañana, yo creo que sería sábado porque estábamos todos en casa Yo estaba en mi estudio, estaba preparándome para hacer un encargo de un dibujo y para grabar Estaba acomodando la cámara y pues le iba a cerrar la puerta del cuarto porque le cierro para que no se escuche ruido de fuera Y no me interrumpan cuando esté trabajando Antes de cerrar la puerta le pregunté a mi pareja que íbamos a almorzar Para darle dinero y pues ya ponerme yo a dibujar y ya no me interrumpieran Entonces yo le hablé pero desde mi cuarto donde está el estudio Y le pregunté que íbamos a comer, a almorzar perdón Y le grité que vamos a almorzar de lejos Y me contestó que lo que quería era agua que tenía sed Entonces me hizo raro porque le pregunté una cosa y pues me respondió con otra cosa Así estuvimos conversando durante unos, yo pienso que unos casi 10 minutos o un poquito menos Pero me respondía cosas así como diferentes a lo que yo le preguntaba Este... Y bueno así quedó En cuanto le cerré la puerta Me iba a poner a dibujar Escucho ruido como que vienen hablando mis niños con su mamá Venían de la calle y escuché que abrón la puerta Entonces me regresé Y en ese ratito me di cuenta que estuve hablando casi 10 minutos con nadie Con alguien que no existía en la casa Y le pregunté Oye no está... Yo pensé que estabas aquí Estaba hablándote Y en eso se ríe pero Me di cuenta que ellos habían ido a la tienda desde hace ya Un ratito más se me habían adelantado Aquí en mi casa suceden cosas extrañas Ruidos Y esta es una de tantas cosas que Que han sucedido En los últimos días Suscríbanse al canal Denle like Comenten Experto te dibuja